Oh, 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 oh Lleva la muerte, sabiendo que ya te perdí Te solo quedará la lluvia mojando mi llanto y me hablará de ti Lleva la muerte, los sueños quedan para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá Para abrigar mi alma en pedazos Me duele amarte así hasta morir lanzándome en la nada viéndote partir Me duele aquel abril cuando te vi por vez primera y di que eras para mí Me duele amarte tanto Me duele amarte, tus sueños quedan para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele amarte más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Pro ausencia en mis brazos Me duele amarte más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Me duele amarte más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Me duele amarte más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Me duele amarte tanto No buscaba nada, caminaba sin pensar Pero cuando vi tu cara, caminaba sin pensar Pero cuando vi tu cara, no me pude alejar No me lo esperaba, y no supe reaccionar No encontraba las palabras, ni un momento para hablar Y tu mirada, me corta la respiración Me quema el alma, y me acelera el corazón Pierdo el control Tengo todo para arriesgar, siento que no puedo esperar Llévalo en tus sueños y no me dejes hasta el final Tu mirada cae en mi piel, y me va quemando otra vez Cuando te desatas, ya no sé qué viene después Siempre dices tanto, cuando vuelves a mirar Pero eres como el aire, imposible de atrapar Es una estrategia, una intriga y nada más Voy haciendo que el misterio, te descubra más y más Y tu mirada, me corta la respiración Me quema el alma, y me acelera el corazón Pierdo el control Tengo todo para arriesgar, siento que no puedo esperar Llévalo en tus sueños y no me dejes hasta el final Tu mirada cae en mi piel, y me va quemando otra vez Cuando te desatas, ya no sé qué viene después Y tu mirada, me corta la respiración Me quema el alma, y me acelera el corazón Pierdo el control Y tu mirada, me corta la respiración Me quema el alma, y me acelera el corazón Pierdo el control Du Prepare En zijn Eso Me wa Hallo Esbra Esbra Gracias.